Listo, lo dice, está a la verga en algo así como estaba aquí. Listo, lo dice, lo dice, lo dice. Listo, lo dice, lo dice, lo dice, lo dice. Listo, lo dice, lo dice, lo dice. Listo, lo dice, 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 lo mande espérame amor que bonita la villa guapo esa es terrazota guapo 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 guapo